No sé si conocéis a Adrián, Adrián trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales, no académicos, sino de la institución de la Universidad Constituctoria. Y Adrián trabaja además en la Conrad de Nauber, que es el fin tan y más potente que hay en el mundo ahora mismo. El otro día, cuando me encontré en la cantería, me dijo que la gente como llevaba la ponencia, que me dijo que llevaba mal como por español. Todos sabemos que es mentira, porque Adrián no puede dejar de ser alemán y la preparábamos muy bien. Así que te agradezco muchísimo a Adrián, la preparación y la ponencia. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, por tener la posibilidad de hablar sobre Alemania. Y voy a empezar a citar a Goethe, un poeta famoso alemán, que ha dicho que lo más difícil es empezar. Y la verdad es que todos lo sabemos. Empecé a limpiar el cuarto, por ejemplo, o poniéndose a estudiar, o escribí en texto. Y también preparé una charla así porque me han dado un tema complicado. Alemania y Europa. Alemania, como sabemos, es un país bastante grande, son 80 millones de personas, un país muy diverso, muy plural. ¿Qué es Alemania entonces? Muchos alemanes yo creo que se hacen esa pregunta, se hace esa pregunta en la política alemana. Y Europa, yo creo que hace poco nosotros creemos, Europa es ese espacio de libertad, de prosperidad económica y lo que dicen en la Unión Europea, Ever Closer Union, un proceso de continuación de integración. Y este proceso está amenazado, como sabemos, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis en el este, el tema de Ucrania, que ha hablado Florentino el año pasado, y el tema de valores europeos. Entonces, estamos en un proceso de cambios, como Alemania mismo. El tema es que eso no se corresponde siempre con la percepción que tenemos en otros países. Yo he cambiado todo esto porque iba a dar esa charla el año pasado, y el año pasado, 2014, era el año de memoria en Alemania, ¿no? Centenario de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, atentado a Hitler. Esas cosas. Alemania es un país donde la historia es muy, muy importante, como luego veremos. Entonces, iba a hablar un poco de esto, ¿no? Un poco más académico, digamos. Hasta que la semana pasada me fui a la gasolinera y eché gasolina, y al pagar me miro ahí el cajero y me pregunto, ¿qué haces tú aquí todavía? Es casi una pregunta metafísica, ¿no? ¿Qué hacía yo? Claro, ¿ha visto que soy alemán? Porque hay que darle el DNI, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Y la miro y pregunto, ¿qué haces tú aquí todavía? Es una pregunta metafísica y yo no sabía la respuesta. Pero esto es como ahora van las cosas en Europa, ¿no? Alguien te identifica como Alemania, el message is bottom line, Alemania is the place to be ahora, ¿no? Aquí las cosas van mal, tú eres alemán porque no estás en casa. Así estamos en Europa, ahora que te corresponde a tu sitio según tu nacionalidad. Horrible. Pero entonces he pensado en hacer esta charla un poco más sobre percepciones. Y estamos en España, ¿no? Y a ver cómo están las reacciones españolas-alemanas. Eso también de la crisis, mucha gente también en Alemania se pensaba, Eso es un momento positivo, ¿no? Porque ahora estamos forzados a hablar sobre Europa, sobre el rumbo de Europa, sobre nuestro proyecto europeo, sobre la economía, nuestras culturas, etcétera, etcétera. Esto es una idea de Habermas, ¿no? Un filósofo alemán bastante importante, Escuela de Frankfurt, ¿no? Que dijo, nos falta constituir una ciudadanía europea. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de procesos de comunicación, ¿no? Hablando. Los pueblos europeos tienen que hablar. La verdad es que yo creo que estamos intercambiando más o menos clichés, ¿no? De norte a sur, de este o a este. ¿Por qué estamos en esta situación difícil, no? De no hay un discurso europeo? Porque la verdad es que estos temas europeos son tremendamente complicados. Si vemos el tema de economía, yo también estaba en la Comisión Europea, aquí en la representación. ¿Quién me puede aquí explicar, en plan, todos los programas de rescate? ESFS, ESM, el semestre europeo. Cuando yo empezaba a trabajar aquí en la Comisión Europea, se empezaba con el famoso semestre europeo. Al salir, al seis meses, yo sabía más o menos de qué se iba. Mis jefes tampoco lo sabían. Y ahora es un programa que está obsoleto, ¿no? Y esto es un tema que, ¿cómo lo explicas? Es un tema importante, el tema de la economía, obviamente. Pero la ciudadanía no lo tiene claro. También es un proceso normal, porque esto sería Luma, ¿no? El sociólogo alemán que dijo, en todo sistema social, se trata de reducir la complejidad. Un tema como el tema de Europa, pues, luego, ¿cómo se reduce la complejidad? Pues, muy fácil. Los alemanes no quieren pagar. Los alemanes dicen, bueno, en el sur están muy vagos. Y estamos a esta base, ¿no? Reducción de complejidad tremenda en la prensa, pero también en lo que serían los discursos políticos. Bueno, y para esto pongo el disclaimer, que yo soy alemán, pero también soy holandés. Ahora, en este momento que nos movemos, eso da igual, ¿no? Porque eso es del norte, ¿no? Pero, obviamente, no voy a hacer política, ¿no? No creo, yo como politólogo, creo que las ciencias políticas no son la continuación de la política por otros medios, ¿no? Eso dijo von Clausewitz, un general prusiano, que dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No creo que sea verdad, ¿no? Entonces, quiero añadir un poco de complejidad al tema de Alemania y quiero que, o espero que sea participativo, ¿no? Igual esto es una mala noticia para algunos, pero estamos en Fetil Comité, nadie se puede dormir, y cuando tenéis alguna duda o crítica, mejor idea, pues, por favor, ¿vale? Intervenciones. Guillermo tú también, por supuesto. Pues, empezamos con las imágenes de Alemania, ¿no? En España. Primera pregunta. España es la Alemania del sur. Yo pensaba, ¿eso significa que Alemania es la España del norte? No, pero yo creo que es unidireccional, ¿no? ¿Quién lo podría haber dicho? Una pregunta aquí, al floor. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Para España, ¿no? Y para Alemania también, obviamente. Pues, lo dijo el señor González Pons, que ahora está en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y lo dijo además en Palma de Mallorca, un lugar con mucha presencia alemana, ¿eh? Es bastante oportuno. Y es esta foto que encontró, ¿no? Eso es Alemania tira. Alemania tira a sus socios. Bueno, yo en un primer momento pensaba que era positivo, pero me quedan dudas, ¿no? Porque Alemania, obviamente, está dentro de Europa, y aquí vemos dos banderas, ¿no? Igual puede tener ese toque crítico. Y además, ahí se están tirando algunos pequeños, no sé, niños, y bueno, se puede hacer una interpretación también diferente. Pero en un primer momento lo pensaba positivo. Eso es verdad ahora, en términos económicos. Pues en Alemania, Europa en crisis, Alemania, pues tenemos ya la edad de pensiones ha bajado para algunos, ¿no? Tenemos un salario mínimo, todo el tema de reformas que es importante, o que era importante para Alemania, y que Alemania cree que es importante para el resto de Europa, el tema de competitividad, pues ya no se, parece que ya no se está haciendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, incluso España podría estar encima de Alemania. Siguiente. No queremos una Europa alemana, sino una Alemania europea. Eso es algo más difícil. ¿Quién lo podría haber dicho? También España, también política. Bueno. Pero Sánchez, ¿no? Secretario general del PSOE, que lo ha dicho. Esto es la imagen típica, ¿no? Que se tiene de Alemania en el sur de Europa. Una imagen de dominación. Los alemanes mandan en Bruselas. Las decisiones se toman en Belín, en Bruselas, por alemanes también, y en Frankfurt, ¿no? La serie del Banco Central Europeo. Y la foto sería esta. Y la verdad, pues, mira, ¿qué asociaciones tenemos? Pues, este perro, un pastor alemán, ¿no? En Alemania sería un pastor solo. Sentado encima de Europa y comiéndose a España, ¿no? Pues, no sé. Eso es la reducción de la complejidad, ¿no? Además tiene ojos azules, no sé si lo veis. Pero, claro, eso es una cosa, el pastor alemán, eso tiene para alemanes muchas implicaciones históricas, ¿no? Y además es el perro que se usa la policía, ¿no? Es un perro ejecutivo. Es decir, esto tiene más ahí. Pero ambas caricaturas o gráficas son del país, ¿eh? Eso, del mismo periódico. Lo tercero que iba a aceptar es el señor Garíguez, el del despacho de abogados, que dijo en una entrevista, siempre cuando Alemania ha tenido problemas, hicieron una gran coalición. Eso es la otra imagen, ¿eh? Los alemanes, pues, cuando hay problemas, los dos grandes partidos trabajan juntos, ¿no? Hay poca polarización política, perfecto. Es así realmente. Es bueno ahora que Alemania tenga una gran coalición. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis serios dudas. Yo creo que Alemania tendría un rumbo bastante más, una dirección bastante más clara en Europa con un gobierno, con un gobierno liberal, por ejemplo, o socialdemócrata verde, lo que sería normal. Y además, históricamente, eso es falso. ¿En qué momento podríamos pensar que era urgente formar un gobierno de concentración, por ejemplo? Si pensamos en la historia alemana. ¿Justo? ¿O si nos referimos a lo que sería la República Federal? Justo. Después de la Segunda Guerra Mundial, País en ruinas, ocupado, dividido. Eso sería un momento para un gobierno de concentración, ¿no? Conservadores y socialdemócratas. ¿Y se ha hecho? No. No. El primer canciller obtuvo en la votación en vestidura un voto, un voto de mayoría. La mayoría era un voto y ese voto era el suyo, además. Entonces, ahí se tenía claro, se tenía que optar por un claro rumbo. Entonces, esas percepciones que se tienen, yo creo que merecen mucho la pena pues mirar este tema ahora desde una perspectiva un poco alemana, ¿no? y el objetivo último de la charla sería entender a Alemania, ¿no? Bueno, vamos ahora a la respuesta alemana a todo esto. Es un artículo que ha publicado el ex embajador alemán que estaba aquí hasta poco, hasta unos meses, también en el país, en artículo de opinión. Y los parágrafos empezaban así, me cansa, tenía que leer, huía una u otra vez que Alemania, ahora voy a poner las frases y terminaban con, pues ello no se corresponde con los hechos. Por ejemplo, lo primero, Alemania se está enriqueciendo a costa de los socios, ¿no? La deuda alemana está en mínimos históricos, pues, y lo de otros socios europeos, no. Segundo, solo persigue sus propios intereses. Esa imagen de la Alemania egoísta, ¿no? Está igual cómo están los socios. Es insolidaria y déjenla destacada a sus socios. La austeridad, Spadiktat, ¿no? Esa es una palabra alemana que ya se conoce en toda Europa. No hace nada por el crecimiento en Europa. Ignora las consecuencias sociales, los ajustes estructurales necesarios. Bueno, el embajador también ahí dijo, por ejemplo, no, porque ofrecemos nuestra formación profesional a muchos jóvenes de toda Europa y tal. Bueno, ponía motivos porque no sé así. Pero al final, todo se puede resumir en esta última frase, ¿no? persigue una política de hegemonía y dominio y quiere imponer a sus socios una Europa alemana. Esto es una imagen tan clara que yo veo tantas veces de dominación. Los alemanes mandan, los alemanes quieren mandar, ¿no? Y yo, y él dijo, eso es una semejante estupidez, ponía, creo, pero no lo he explicado muy bien por qué. Yo creo que hay cuatro puntos muy claros porque esto no es verdad. Además, para paréntesis, esto obviamente es una clara guiño histórico, ¿no? Es una economía y dominio de Europa. Esto se refiere obviamente, claramente, a la primera parte del siglo XX cuando esto era la verdad una política alemana. Ahora ha cambiado, Alemania ha cambiado, pero la percepción aquí, por lo menos en España, ¿no? No. Entonces, cuatro puntos porque esto no es verdad, lo que no dijo el embajador. Ah, no hay voluntad política de dominio, ¿no? Eso puede ser tato lógico. Los alemanes no quieren dominar porque no, no dominan porque no quieren nominar. Pero eso es tan claro. Yo he mirado, por ejemplo, el speech de la señora Merkel del Año Nuevo y a mí es muy interesante qué dijo y qué no dijo. Qué dijo importante para Alemania, los retos, ¿no? Revolución digital, nuevas posibilidades para innovación y competitividad, cambio demográfico, inmigración, dijo que es un beneficio para todos, comercio mundial, mantener nuestros estándares sociales, ecológicos y la lucha contra el cambio climático. Y si eso lo dijo en, bueno, el pueblo alemán, pero esos son todos puntos europeos, ¿no? Alemania, el cambio climático no vamos a solucionar solos, ¿no? ni los europeos, sino esos son problemas globales. Es decir, y no hablo de Europa, hablo solo en una frase de Europa, la unidad de Europa frente a la crisis de Ucrania, ¿no? la defensa de los valores europeos, tanto política como económicamente. Eso es el único guiño, ¿no? Y cuando me muevo aquí, leo los periodóricos, yo tengo la visión que los alemanes están obsesionados con Europa, ¿no? con esta dominación de Europa, y eso no es verdad, estamos en otro nivel en Alemania, ¿ya? Las preguntas, las preguntas que se hace en Alemania es, son globales, ¿no? Son europeos, europeos y globales. Competibilidad, por ejemplo, eso es la frase favorita de la señora Merkel, no sé si tengo muy bien los números, pero dice, Europa tiene el 15% de la población mundial, el 20% del PIB y el 50% de gasto social, ¿no? Y creemos que esto va a seguir para siempre, ahora, los BRICS, ¿no? Países emergentes, pues, hay dudas en esto. Alemania tiene claro que hay que actuar sobre esas cosas, permisas, y como Europa, conjunto, ¿no? Pero el resto de Europa estamos aquí con la crisis económica y con la imagen que Alemania quiere dominar. Y, el mismo embajador que ha escrito este texto, no muy diplomático, ¿no? Luego ha hecho el día 3 de octubre que es el día de la unificación alemana, aquí un, eso es la puerta de Alcalá, ¿no? Que se ha transformado en puerta de Brandenburgo con una video instalación muy chula que luego si hay tiempo pues la podemos ver. Y termina así, gracias a España, ¿Quién se esperaba esto? Los alemanes dándoles las gracias a los españoles. Y, pero sí, uno de los pocos socios europeos que apoyaba la unificación alemana en el 90 era España, porque las reacciones históricas son muy buenas. Los otros tenían miedo en este momento de la dominación alemana de una Alemania más grande, ¿no? Los franceses, los ingleses, ¿no? en el este de Europa pues ni hablar y solo Filippo González que se llevaba muy bien con el Mutkoll pues apoyaba este proyecto. Y aquí pues damos las gracias. Pues esto era más o menos la introducción y voy ahora un poco atrás, ¿no? Temas históricos. Lo que he dicho Otega y Gasset, el famoso dicho España es el problema, Europa la solución, también se puede referir a Alemania, ¿no? En la primera parte del siglo XX Alemania ha sido un problema sobre todo para sus vecinos y la solución empleada tanto por el imperio alemán como por el tal llamado T.C. Reich consistía en intentar dominar a Europa para convertirse en potencia mundial. Sabemos todos los efectos de estos intentos que han sido devastadores, 17 millones de muertos en la primera guerra mundial, 60 en la segunda y una Europa devastada. Esos acontecimientos, consecuencias y experiencias, una sola experiencia es esta, es la división del país por más que 40 años, afectan profundamente lo que llaman los sociólogos la memoria colectiva de los alemanes y también de sus élites políticas. Y si tomamos como referencia la definición del, también alemán, jurista Jelinek, del Estado-Nación, la trinidad de la Estado-Nación en términos de territorio, población y soberanía, Alemania también ha cambiado mucho. Si vemos, esto era Alemania desde hace 100 años, ¿no? Lo vemos considerablemente más grande. Todo esto que ahora es Rusia o aquí Polonia, ¿no? era parte del Imperio Alemán hasta la Primera Guerra Mundial. Luego, antes de la Segunda Guerra Mundial, eso se convierte aquí en Polonia, Eso es el Corridor, eso es Ostpreußen, hoy Rusia, ¿no? Y las fronteras actuales serían esta. Eso también, eso es territorio, bueno, países alemanes, ¿no? Hasta el 45 que hoy son Polonia. Y la frontera entre los dos alemanes sería esta. Es decir, aquí, el muro, ¿no? Alemania se ha transformado mucho en esos aspectos y esto, yo creo que aquí tampoco se tiene más claro. Hace 25 años se ha caído el muro, ¿no? Se ha recuperado la soberanía. la soberanía. Entonces, como en pocos países, vamos a volver, la historia ha determinado posiciones alemanas en política, en economía, también culturalmente, ¿no? y hoy estamos en una situación que por primera vez en 60 años, Alemania se ve obligada a definir sus intereses en Europa y en el mundo. También, Alemania es un país que es consciente de que debe seguir evolucionando debido a los efectos de la globalización. Eso es lo que ha dicho la señora Merkel, ¿no? Alemania, pues, pues esto continúa un proceso de cambio buscando en cierto modo su identidad en Europa y en el mundo del siglo XXI. Ahora, eso no hemos tenido, ahora, tema de demanda de los socios, ¿no? Quiero recordar que ha dicho el expresidente del gobierno, señor Zapatero, que dijo, queremos que Alemania no solo juegue en la defensa, sino también en el puesto de atacante central, ¿no? La metafórica es la de fútbol, siempre funciona en política, ¿no? Futbolísticamente lo hemos conseguido, ¿no? Pero, pensaba el señor Zapatero en la Alemania actual, como están haciendo las cosas, lo dudo, ¿no? Y esto, el señor Sikorsky ha sido el ministro de Asuntos Exteriores polaco. I fear German power less than German in action. Eso es para un país que ha sufrido como casi ninguno de la ocupación alemana, ¿no? En la Seguridad Guerra Mundial del imperialismo alemán en el siglo XX. Esto es remarkable, ¿no? Como se diría en inglés, ¿no? Pero también, lo dijo ahí un político de Estrin University, Germany is a reluctant hegemon, ¿no? Es decir, Alemania no quiere asumir ese papel, básicamente. Y lo que dijo el ex ministro de Asuntos Exteriores, alemán, Józcar Fischer, del Partido Verde, los alemanes nunca han tenido un debate sobre el rumbo del país reunificado en Europa. Y eso es verdad. No había debate estratégico. ¿Cómo se puede dominar si hay una estratégica? Tampoco hay una opinión favorable a algo así, ¿no? En Alemania vemos estos problemas globales que he mencionado y el intento claramente es de que los alemanes tomen más responsabilidad, responsabilidad en política exterior. Había unos discursos estratégicos de la cancillera, del presidente del país y también de la ministra de Defensa. Es decir, Alemania tiene que tomar más responsabilidad en el mundo. Alemania es un país que se beneficia de la globalización, ¿no? Somos campeones del mundo en términos de exportaciones. Alemania tiene un interés que haya un orden internacional estable. ¿Cómo lo ven los alemanes? Pues no, no lo ven igual. Los alemanes se quieren quedar en casa. En Alemania hay una cosa que se dice pauchnaverschau, ¿no? Nos estamos mirando los ombligos. Por esto, aniversario del 25 de la caída del muro, uno puede pensar eso es el momento para hablar de temas europeos, ¿no? Se ha caído el muro, reunificación alemana, que era la reunificación europea, también, se ha caído el muro, ¿no? Y pues esto, se ha vencido al comunismo. ¿Y qué era el debate en Alemania? El debate era si la RDA, la ex-RDA, ha sido un estado de injusticia o no. Un debate absurdo, obviamente, ha sido una dictadura, no había imperio de la ley ahí. Pero eso era el debate. Los alemanes están muy con la vista, la población, ahora, la élite política está cambiando, pero los alemanes, como pueblo, nos gusta mirar el ombligo. Ahora también cabe preguntarse si esto, la posición alemana, ahora es la fuerza de Alemania, de nuestra economía, o es la debilidad de los otros. Bueno, obviamente, la economía alemana va bastante bien, 5% de tasa de desempleados, el número de personas desempleados está en máximos historios, este año se presentaron los primeros presupuestos equilibrados, esto es un éxito político enorme, no hace nueva deuda, en Alemania esto es un éxito enorme, la gente está encantada con esto. Y pues, parece que aquí en los países donde la inflación no importa tanto, dicen, ¿para qué? La pregunta es, y esto no es una cosa de perspectiva, la fuerza ahora alemana no es en realidad la debilidad de los otros, si pensamos en Gran Británia ahora, bueno, no está en el euro, pero está distraído por el debate de Escocia, debates y de pertinencia a la Unión Europea, los británicos están fuera de Europa, yo les veo más fuera que dentro. Luego, el resto, el sur, tiene problemas enormes económicos, y también cuento Francia en esto, partidos populistas en auge, la política, lo que son mainstream parties tienen problemas, desconfianza de ciudadanía, y están con otros problemas. Mi tesis es que eso, esa es la debilidad de los otros, ahora todo el foco está en Alemania, porque Alemania resultamente va bien, pero como ha dicho el señor Fischer, no ha habido nunca debate estratégico sobre el rol de Alemania en Europa y en el mundo. Alemania es un país que nace y se socializa en el contexto de vocación multilateral. Los grandes pasos en la integración europea ha hecho el tándem francés-alemán, franco-alemán. Hoy le falta este socio de Alemania y no hay protocolo para hacer las cosas sin ningún socio europeo en Alemania. Es así. Alemania no tiene pareja ahora. ¿Qué han hecho entonces los alemanes en estos 25 años desde la reunificación? Y voy a poner ahí desde un punto de vista exterior desde portadas de Economist, ¿no? Es de una revista semanal en inglés. 1999, Alemania the sick man of Europe, ¿no? Voy a citar y igual sueña esto a algo. A largo plazo es determinante que Alemania se enfrenta a sus impuestos altos, sus prestaciones generosas, su regalización excesiva del mercado laboral y la burocracia que están estrangulando crecimiento y empleo. Esto suena a algo. Eso suena bastante actual, ¿no? Alemania vivía encima de sus posibilidades. Claramente. Estaba la tasa de desempleo 10%, 5 millones de personas sin empleo es menos que España ahora, pero era una catástrofe nacional, ¿no? También dijeron en esta revista si los futbolistas alemanes se mueven tan lento como su gobierno no verían un trofeo ni de cerca, ¿no? Eso también corresponde, ahora somos compañeros del mundo y las cosas van mejor. Curioso. La economía alemana es la más débil en Europa del oeste, Alemania es el hombre enfermo del euro. 2002, Opa, Uncertain Giant pone, sin cambios radicales la vida en Alemania será considerablemente menos agradable en unos años. Y también pone, hasta el nivel de la moral y de la virtud pública parece disminuir. Yo en esos momentos entre yo en la universidad estudié ciencias políticas y aparecían nuevas palabras como por ejemplo Reformstau es atasco de reformas. Estos problemas económicos eran problemas políticos también. Se pensaba tenemos un gran problema de gobernanza económica y política también. Politik verpflichtungsfall. Esas son palabras que ni siquiera puedo traducir porque pues muy alemán ¿no? Momento de crisis y yo me he asociado con esto un obstáculo el federalismo. Ahora esto que se ve aquí como solución a muchos problemas ¿no? A nivel nacional en España pero también a nivel europeo en Alemania era claro esto de que los Lenda tenían tanto poder ¿no? Esto era un problema era un gran problema la gobernanza económica sobre todo ¿no? Tener diferentes mayorías canciller de un partido mayoría en el senado de otro. Cambia el rumbo 2010 Europe's Engine ¿no? Ahí vemos Alemania ahí temas de un ciudad grande y los otros pequeños. Pone los sindicatos han actuado pragmáticamente para salvar puestos de trabajo la diferencia respecto a Francia es llamativo. 2013 esto que hemos citado Reluctant Hegemon ¿no? Se tapa ahí el águila se tapa la vista ¿no? No quiere ver nada lo que pasa a su lado y la frase más interesante y creo que más aceptada es muchos alemanes creen que el deber de su país sea una versión más grande de Suiza económicamente próspero políticamente modesto y en este contexto estamos y por eso tiene poco sentido desde mi punto de vista de hablar de la dominación alemana ¿no? Porque Alemania no está en posibilidades de hacerlo y en sólo 14 años si miramos esto el discurso ha cambiado de desastre nacional a nueva potencia europea esto también es un cambio psicológico que hay que asumir y los alemanes están convencidos de que han superado una crisis anterior a la crisis actual que si bien afecta a Europa no afecta a ellos ¿no? Y esta convención de crisis de haber superado una crisis conecta con un mito con el mito fundador de la antigua república federal alemana ¿no? Un mito fundacional es un concepto de política o sociología que se refiere al que explica el origen de una comunidad religiosa política de una nación algunos mitos vamos a pasarlos las fotos son para después una es Vespendón la clase occidental es decir Alemania optó después de la guerra mundial por integrarse en las estructuras del oeste ¿no? Se reconcilió con sus con sus vecinos ingresó en la OTAN y evitó en plan hacer guiños a la otra parte ¿no? la parte ocupada por la Unión Soviética Europa tenemos Europa en la constitución ¿no? el marco internacional para la recuperación de la soberanía alemana ha sido la integración europea y más allá integración transatlántica si hablamos de la OTAN ¿no? y estos dos proyectos tienen gran importancia para la memoria colectiva de los alemanes pero han en cierto modo carecido un poco valor emocional ¿no? sobre todo la integración europea ha sido como en muchos países más un proyecto de la élite política que sí ha contado con apoyo popular durante mucho tiempo pero el mito fundador de la antigua república federal de Alemania no es un mito político sino uno económico y en realidad no es uno sino son dos el primero es la reforma monetaria que es del junio del 48 la constitución es del 49 entonces antes de la constitución y que incluía reformas también económicas también sobre todo eliminando ordenanzas de control económico y esto esta reforma monetaria tenía efectos inmediatos un paquete de cigarrillos americanos que era con lo que se pagaba todo ¿no? la moneda del mercado negro costaba el 21 de junio 45 marcos tres días más tarde 6 marcos y el día 25 dos marcos en cuenta una deflación increíble ¿no? pero bueno todo el mundo tenía presente ese día del 48 de repente se podía comprar cosas ¿no? ya no se tenía que viajar al campo para hacer truco con algunos difíciles personas para conseguir alimentos luego boom económico de los años 50 entre el 50 y el 58 la economía alemana crece 8% al año y se creen medio millón de puestos de trabajo al año un éxito de un país en ruinas tremendo lo que no se cuenta obviamente eso es gracias a la ayuda exterior Plan Marshall P1 que estamos en la órbita estadounidense porque en la otra parte de Alemania eso no pasa aquí tengo esto es el momento que los alemanes podían pues cambiar su Geismach la moneda anterior por 40 marcos de nuevo dinero momento muy muy importante aquí tienes todo todo el mundo haciendo colas y este este coche que vemos aquí ¿cómo se llama en español? en alemanes Kefa es caro abajo es literalmente esto es también un símbolo de este milagro económico en tres dimensiones como símbolo de potencia económica es un coche que se exportaba Alemania se basa en exportaciones las cosas que ahora podrían permitirse los alemanes ahí vemos una familia muy feliz y contenta y también estéticamente porque hace 10 años ni siquiera 10 años los alemanes invadieron medio Europa con sus tanques y ahora van con una cosa tan mona como el Kefa ¿no? sí la verdad es que sí bueno los alemanes entonces y los de hoy basan ese éxito y la reconstrucción de su país y eso no es muy modesto a su propia diligencia y moral de trabajo lo que se olvida son las consecuencias políticas que es la división del país la narrativa que es una narrativa tan fuerte que se ve hasta hoy es que en el 48 cada uno podía empezar una nueva vida de nuevo con los 40 marcos que se les daban y para los alemanes de entonces el nuevo tiempo se empezaba en este momento y no con la ratificación de la constitución un año más tarde los años 50 son entonces los años milagrosos de la posguerra alemana pero en el sentido que han sido trabajados se ha trabajado duro para conseguir el milagro también contribuyó que no había debate sobre los crímenes del nacionalsocialismo como mito fundador este milagro económico es un mito conservador conecta a una experiencia concreta del pasado es decir modus operandi en pocas posteriores es si la gente trabajaría como en los años 50 el país estaría mejor este mito siempre se ha actualizado en crisis económicas posteriores es importante destacar que como mito económico no está afectado por divisiones ideológicas políticos es decir que aquí se esperaba con un cambio de gobierno en Alemania cambia su política económicamente es naif es un error esto es como mito económico está suscrito por casi todos partidos políticos sobre todo por socialdemócratas y conservadores la otra cara de la moneda esta la narrativa negativa es que los alemanes tienen muy presente una supuesta correlación histórica entre inflación inflación aquí vemos ahí un billete de 100 millones 100 mil millones de marcos mucho dinero y eso es una cosa que en cada casa alemana se conserven estas cosas el dinero este de las monedas de aluminio que no pesa nada pero que ponen 2000 marcos eso es una cosa que se pasa de generación a generación también una posibilidad sería esto lo quemas y lo olvidas pero en Alemania yo tengo bastantes billetes de estos entonces en inflación efectos negativos para estabilidad política esto como tú mencionaste una imagen de la república de weimar inflación crisis económica inestabilidad política y luego guerra aquí una foto del ejército rojo en Berlín entonces esto de la inflación que se cita mucho los alemanes están obsesionados por la inflación un dato curioso el año pasado se publicó una encuesta 60% de los alemanes manifestaron que les provocaba muchísimo la inflación gran problema pero en esa misma encuesta también se preguntó en plan qué significa inflación y sólo un 40% no sabían contestar esta pregunta eso es curioso pero yo creo que eso significa en Alemania que no hay una preocupación real pero no es tanto por la inflación pero sobre cambios en la economía brutos que ha pasado dos veces en Alemania después de la primera guerra mundial crisis económica de los años 30 y después de la segunda guerra mundial esto está marcado en la memoria colectiva alemana y se actualizó también en el momento de la reunificación se escuchó mucho somos el pueblo de la gente de la ex RDA para reivindicar en plan una legislativa democrática del pueblo somos un pueblo luego reunificación pero también esto esto se traduce más o menos bueno si no viene si viene nos quedamos y si no viene nos vamos y de que se habla de la Deutsche Mark DM la gente dijo bueno hacemos otra reforma monetaria es decir la gente quería el marco si no nos vamos al oeste y claro eso tenían que evitar 16 millones de personas moviéndose entonces pues reforma monetaria el modelo económico del oeste era obviamente muy muy atractivo para la gente de la ex RDA y el cáncer de la unidad no prometió brotes verdes como algunos otros sino directamente paisajes fluorescentes y esto es una clara actualización del mito fundador de la RFA bueno yo aquí eso es del año 2012 hay otra vez ojo inflación perdemos todo porque Alemania también es un país de ahorradores los alemanes ahorran mucho no compran casas ahorran primero el dinero y luego compran la casa y pues por siempre hablar de la República Federal un dato igual interesante que el mito fundador de la otra Alemania de la República Democrata Alemana el país comunista muy ligado a España a la guerra civil española aquí vemos esta foto aquí estos soldados portan aquí la bandera de la República es del 87 dos años antes de la reinficulación y ahí el mito fundador era el antifascismo la lucha contra tanto contra los nacionales como el sistema fascista europeo etc pero bueno se buscaba una legitimidad anterior a la segunda guerra mundial y donde había esto pues en la guerra civil española donde lucharon muchos alemanes en ambos bandos y este memorial está en Berlín hasta hoy esto entre paréntesis pero obviamente esto nadie se acuerda ahora si pasamos por este lugar nadie puede decir para quién es esto lo importante o lo más importante en términos históricos obviamente es el mito económico los cambios de alemania vamos poco más de tiempo entonces sólo rápidamente territorial lo hemos visto en el mapa la relación con sus vecinos también ahora alemania tiene nueve vecinos y la verdad es casi un milagro teniendo en punto de vista los crímenes que han cometido las ss las gestapo y el ejército alemán durante la guerra de segunda guerra mundial que ha sido posible una reconciliación con casi todos los vecinos con todos sus vecinos su integración en Europa tampoco ha sido tan claro pero bueno he dicho el franco el tánem franco alemán lo ha hecho posible para citarlo lo que pone en nuestra constitución la constitución la Europa está integrada en la constitución alemana dice consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres animado de la voluntad de servir a la paz del mundo como miembro con igualdad de derechos de una Europa unida el pueblo alemán en virtud se ha tocado esa presente ley en el preámbulo de la constitución alemana está Europa dentro el modelo político también estaba muy claro en el 45 que Alemania un día tiene unas instituciones fuertes una política democrática occidental no hay adversary politics como dicen los ingleses es decir si cambia un gobierno no cambia todo la política ni exterior ni económica ni en otros sentidos tenemos una memoria histórica que no se parece mucho a la española pero nos estamos enfrentando al pasado disputas y controversias sobre la historia están basadas en una cultura de memoria consensuada y se basa en el reconocimiento de los horrores causados en dos guerras mundiales la responsabilidad por la locusta de todo esto y con esto voy a terminar como no había mucho en el último siglo la cultura política alemana está caracterizada por fuerte deseo de estabilidad en los últimos 100 años alemania ha experimentado varias fases de crisis política hiperinflación y colapsos de la economía por eso para los alemanes leyes reglas y instituciones que garanticen la estabilidad son de gran importancia guardianes de la estabilidad como el banco central o el tribunal constitucional gozan de gran influencia existe una tradición económica alemana que se llama ordnungspolitik yo creo que no hace falta decirlo y se pone el énfasis en la importancia de reglas para una economía de mercado bueno hoy nos estamos de frente a otros retos pero aquí estoy parando y si hay interés de debate por favor está abierto ahora pero yo creo que esto que Alemania es una cosa bastante más compleja que se cree leyendo aquí los periódicos o viendo los los telediarios por favor si hay preguntas opiniones ¿qué parte del desempeño en Alemania en las cosas como son la religión y el clima es una percepción que se corresponde con la realidad del alemán como trabajador sí bueno primero sería religión eso sería Max Weber que dice que hay una una conexión clara entre capitalismo y ética protestante pero Alemania es un país en ese sentido dividido el sur que lo que sería Bavaria es católico y muy católico y es una de las regiones más prósperas toda la industria automovilística está en Bavaria entonces no es tan claro y religiosamente también es muy diversa Alemania sur católico norte protestante oeste costarín protestante este RDA sin ninguna afiliación religiosa por 40 años de comunismo entonces eso no es claro y clima pues no sé es que tú sabes más esas teorías que vinculan clima culturas políticas no lo veo no lo veo muy muy claro sí hace frío en Alemania eso sí Alemania como bueno en Alemania está muy 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 activo que el ministro de asuntos exteriores estaba antes el Minsk uno antes del acuerdo de ahora que parece que no se está cumpliendo pero en Minsk uno cuando estaba Yanukovych todavía en el poder estaba el señor Steinmeier negociando con él ¿no? y Alemania pues constantemente está yendo ahí lo difícil de Alemania el papel de Alemania es ahí es nuestra relación con Rusia ¿no? por ese tema los últimos soldados rusos salieron a Alemania en el 94 hace 20 años solo han salido y obviamente hay muchas empresas alemanas muy activas en Rusia con inversiones muy grandes entonces tampoco en Alemania se cree que no se puede perder el enlace con Rusia ¿no? en plan una se cree que una política confrontativa no hace las cosas mejores por esto y además la señora Merkel tenía hace dos semanas una vaya semanita porque se fue a Washington el día siguiente Bruselas luego fue a Minsk a Moscú y ha vuelto es decir es que sí queremos yo creo que Alemania quiere tomar un papel fuerte en esta crisis pero no está muy claro y tampoco Alemania no tiene muy claro los siguientes pasos ¿no? eso eso se toca como toda Europa ¿y en el país de Europa? sí pues esto hay un debate había un debate que ahora se ve un poco terribilizado ¿no? el anterior presidente del gobierno ha dicho el Islam es parte de Alemania ¿no? había revelado una pregunta ¿eso es verdad? ¿qué pasa con los países cristianos? temas de inmigración Berlín es la segunda ciudad más grande turca en el mundo es decir es Ankara y luego Berlín en términos de población turca y esto es temas de integración ¿no? temas de doble nacionalidad esos son temas importantes pero claro en un país como Alemania con la historia alemana que no vas a encontrar a nadie que dice oye estos de estos nuestra comunidad musulmana tiene que hacer esto 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 obviamente esto no va a pasar no puede pasar eso es un debate muy 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 difícil y hasta ahora no han sido afectados alemanes ¿no? no han sido tomados reinas por el Estado Islámico yo creo que en el momento que van a decapitar ahí un alemán esto cambia enormemente el panorama pero la verdad es que esto es otro tema y un tema que públicamente no se toca mucho se habla más de integración ¿no? problemas de integración ¿hasta qué punto se puede involucrar Alemania con su consciencia europea en problemas que no le son tan cercanos como por ejemplo los de la Europa en la fea militar o en España ¿hasta qué punto se puede involucrar con esa consciencia que tiene el conjunto sin que sean problemas que le incluyen como a ver Alemania el cambio demográfico ¿no? yo creo que hasta el 2030 Alemania va a perder 8 millones de personas ahora empleados ¿no? eso es un problema para una economía alemana que se basa en la innovación en alta tecnología eso es un gran problema ¿dónde sacamos esta gente que va a trabajar? y claro ahora está claramente en sur de Europa aquí en Madrid cada comunidad alemana cada land alemán tiene un representante que coordina aquí acciones para que la gente se apunte para hacer formación profesional en Alemania ¿no? hay documentales que luego os paso el link muy interesante de españoles que se van ahí ¿no? y que trabajan de camioneros también pero obviamente ingenieros ¿no? hay una demanda enorme de ingenieros el tema es que Alemania hasta ahora no ha sido muy abierta en este sentido tema de idioma por ejemplo ¿no? pero yo me puedo imaginar perfectamente que hasta el 2030 vamos a hacer una versión como holandesa que hablas holandés ¿sí? o no pero el mundo laboral en la universidad es inglés yo perfectamente creo que eso sea posible para Alemania pero eso es un cambio cultural tremendo ¿no? tremendo y hay obviamente resistencias esto todo este partidos populistas que hay las manifestaciones que hay esto es son temas de identidad ¿no? hay resistencia la gente se resiste al cambio pero yo creo que está claro que en Alemania tema papel de la mujer en el mundo laboral esto va a ser muy importante y inmigración masiva y obviamente hay un interés que por lo menos sean europeos ¿no? por ahora por las experiencias que se ha hecho con con otras culturas como son los turcos que viven más es así en sus círculos en sus barrios y además una gran ventaja con italianos españoles y portugueses es que ya han estado una vez han estado en los años 50-60 el tema es que se han vuelto ¿no? pero bueno había ya experiencia de cambio yo conozco mucha gente en mi barrio que me ha dicho yo estaba en los años 60 trabajando en Volkswagen pero algunos se quedaron y otros se volvieron pero esto va a ser un tema muy importante en la política alemana y también economía alemana ¿no? la absorción de gente que viene de fuera ¿sí? ¿fuera de Europa qué intereses en Alemania? sí pues esto es claro si hablas en Alemania de intereses es un tabú ya de intereses nacionales ¿no? obviamente como estado como nación se habla de tus ¿qué son tus intereses en el mundo ¿no? pero en Alemania de interés ya tiene esto tabú histórico o liderar esto se ha olvidado en Europa el tema de liderar liderazgo esto en Alemania de traducción sería Führer ¿no? y ya sabemos que es Führer ¿no? clara referencia a Hitler esto obviamente nadie son palabras super contaminadas en este sentido y y eso es la gran pregunta había otro presidente del estado que dijo obviamente se defienden los intereses alemanes en Afganistán y claro esto es un debate increíble a acciones militares en el extranjero siempre mal visto ¿no? y luego decir tenemos aquí intereses nacionales se refería a en plan orden ¿no? global obviamente es un interés también económico en un país como Alemania activo económicamente en todo el mundo ¿no? pero sí eso es un tabú y yo creo que también este tabú poco a poco va disponiendo en importancia pero es muy interesante Alemania por ejemplo opta por el patenariado transatlántico el TTIP ¿no? el nuevo acuerdo este de libre comercio los políticos pero los alemanes tampoco lo ven tan claro ¿no? hay mucha resistencia en ese sentido yo no te puedo decir hay este documento del gobierno que dicen nuestras líneas estratégicas globalmente son estas no bueno los hay derechos humanos obviamente como todos europeos ¿no? paz derechos humanos etcétera etcétera pero ya tenemos yo creo un ejército que de los 400 aviones en plan de cazas que tenemos 24 están funcionando ahora a los otros sacan los motores para ponerse en bueno pero esto refleja como como está enfrentando Alemania esto su rol global tenemos un ejército con bastantes problemas ¿no? ni hablar de las discusiones que siempre hay cuando se trata de intervenir en el exagero ¿no? el ejército alemán históricamente muy 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 contaminado y un gran problema ¿sí? en cuanto a la obligación del ejército ¿es hablando de lo que es el factor histórico como para que el gobierno de los alemanes? sí sí obviamente gran tema era el tema en Yugoslavia en Balcanes porque el motivo era ahí estaban soldados alemanes antes y han cometido esos crímenes ¿no? ¿cómo sería posible asumir para la gente de ahí presencia alemana? ¿no? y luego ha cambiado esto de nunca más en plan guerra es decir guerra de ataque a nunca más Auschwitz porque se dijo esto ahí pasa un segundo holocausto ¿no? y tenemos que prevenir esto tenemos obligación moral de intervenir ahí ha sido un cambio bueno brusco también del señor Fischer que cité aquí pero esto todavía no está asumido es decir sin 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 ok del consejo de seguridad de la UNO soldados alemanes no van a estar fuera de nuestras fronteras dentro tampoco el ejército dentro dentro de Alemania no puede hacer nada ¿no? ¿la oposición al movimiento que llega es en Alemania mayoritaria o ese sentimiento digamos de contrario a la denominación de Occidente es estar extendido por el sí bueno siempre hay que dudar de estos movimientos que dicen que son la defensa de Occidente ¿no? hay que a ver pero para mí es bastante llamativo que es un fenómeno del este ¿no? de la ex RDA hay todavía en alemán se dice un mente en los muros ¿no? es gente que ha sido social 40 años en un sistema autoritario y en actitudes hacia la democracia hacia instituciones políticas se nota ¿no? hay una diferencia entre este y oeste ¿no? y también estos en plan teorías de conspiración y de todo esto que todo está controlado por los americanos por el Mossad y por tres otros esto es el ambiente en el este que también es ha sido una gran parte ha sido perdedores de la reunificación en el término que ha desaparecido toda la industria la RDA dentro del bloque soviético era una potencia ¿no? un país en bancarrota pero dentro del bloque soviético era una fuerza económica tremenda se reúntica Alemania y toda la industria pesada desaparece porque no es competitiva ¿no? y muchísima gente se queda en paro las tasas de desempleo obviamente son más altas en el este que en el este transferencias sociales etcétera etcétera y esta gente pues está más recibe más y más fácil estos además es contra la islamización ¿no? en Dresden en Dresden yo creo que la tasa de población de musulmanes en la población es un porcent es decir no corresponde con las hechas va gente a la calle a protestar contra contra una islamización pero no hay en esta parte de Alemania no las hay en la zona de Colonia de Otmund y tal ahí igual sí pero ahí la gente no protesta ¿no? los medios a cambiar las resistencias a cambiar porque la gente percibe que el discurso cambia ¿no? el islam es parte de Alemania y la gente pues está mucha gente está asustada ¿no? si tienes mucho tiempo libre pues luego buscas y te resulta que sí esto es una gran conspiración ¿no? y todos están metidos ¿no? y yo creo que esto va a ser un tema que va a seguir en los próximos años la gran pregunta es si esto se transforma en movimiento político ¿no? ese nuevo partido alternativo que está en cinco parlamentos regionales si esto es competencia a la CDU que bajo Merkel está bastante a la izquierda ¿no? y el tema que se pregunta dentro de la CDU también es ahí el dogma ha sido nunca un partido a la derecha del CDU ¿no? otro tabú tema de derecha política a la derecha de la CDU no se sabe que son esa gente si son neonazis que se quieren reocupar ¿no? que hacen entrismo como los trotskistas ¿no? que cogen un partido más o menos constitucional y esas son grandes preguntas ¿eh? no se sabe muy claro quiénes son los miembros a pie de calle de la AFD pero ese partido es un Podemos al revés son todos profesores de economía ¿no? que dicen pues el euro es malo y los del sur pues nos tenemos que deshacer de esto ¿no? Alemania tiene que optar por un rumbo solo en Europa sin los sin los socios eso claro claramente es populismo eso es un momento bastante interesante me gustaría preguntarte digamos se deslizan hacia el enfrentamiento bueno nunca llega la sangre al río acabamos de ver por ejemplo como se desliza pues tiene una campaña electoral terrible tiene un discurso absolutamente menos malo menos mal la el antagonismo sur de Europa Alemania bueno está ahí y es algo con lo que hay que sobrellevar y que nunca va a llegar a la intersección sin embargo Francia es una cuestión distinta porque en Francia en primer lugar las fuerzas políticas que están en contra de la Unión Europea ya son mayoría bueno también trata que el sistema electoral hace imposible porque siempre va a haber una segunda vuelta o una unión contra ellas pero la percepción popular digamos de que Francia es un país grande históricamente enorme históricamente y que se van a empezar ha sido absolutamente humillada o venida abajo por una Europa o una Alemania es absolutamente hegemónico en que se encuentras en todos los partidos y bueno una Europa sin Francia también sería muy desequilibrada realmente sí que podría parecer ya políticamente muy descompensada además Francia tiene una cosa que no tiene Alemania y es que sigue siendo soberbia cosas que Alemania ya no es entonces no tiene ese concepto políticamente correcto que tiene Alemania y que limita mucho a pues algunas clarizaciones que no tiene absoluto con lo cual puede deslizarse muy fácilmente por esa pendiente que sea más peligrosa entonces quería preguntarte por la pensación que en Alemania siguen de Francia sí Francia está un poco entre esto porque en el sur claramente la gente se enfada cuando ve al ministro de finanzas en un uniforme nazi esto es serisa pero Francia obviamente es difícil es decir Alemania se constituye como nación en una guerra contra Francia aquí en esta carta en esta primera esto Reisland Elsa Slotring no sé en la denominación en español pero eso es Francia obviamente Colmar Strasburg y tal pero ahí no sé el emperador está en Versailles una relación de amor odio Francia obviamente hasta la segunda guerra mundial es el enemigo de Alemania claramente y luego eso transforma empiezan por temas culturales en Alemania todos tienen como segunda lengua francés esto es así hay premios cultural intercambio franco-alemán en todas las disciplinas universitarios hay intercambio juventud yo estaba mucho tiempo en la selección alemana del hockey y siempre jugábamos primero contra Francia los amistosos eran contra Francia bueno la verdad es porque está cerca pero esto iba apoyado por el ministerio del deporte la verdad es que ahora hay interés por lo que se mueve políticamente en Francia frente nacional sobre todo pero claro Alemania está en una posición que que no vamos a decir a Francia como tienen que ser las cosas o decir oye amanos más no puede no puede lo que puede hacer Alemania es decir esto es aquí en el sur os estáis pasando con los con los con las comparaciones históricas porque la verdad no corresponde con la realidad como intenté en plan de enseñar pero con Francia es diferente porque yo creo que hay un tema que no se sabe pero Alemania echa de menos a este a este socio pero ya desde Sakosí porque ya Sakosí se dijo dentro del gobierno que no es un como ves un reliable partner no sabes nunca en Francia también se ha intervido tal o en las elecciones en campañas electorales antes que no se ha hecho y pues yo creo que un poco confianza perdida como tú dices Francia en Alemania pero también al revés pero yo creo que Alemania obviamente está esperando a Francia porque es el partner natural en términos europeos ¿no? todo lo que conocemos ahora como Europa básicamente es un acuerdo franco franco alemán ¿no? y sí y por eso el momento para Europa es grave porque este tándem ya no existe y yo como como he dicho que Alemania no va a hacer nada sola ¿no? se puede entonces ahí en ese sentido quedarse tranquilo ¿no? económicamente sí esto vamos a hacer se trata de la competitividad europea Alemania tiene eso claro porque Alemania es pequeña ¿no? en un mundo global Europa tiene que ser competitiva todo el resto las relaciones políticas ¿cómo vamos a seguir con la integración? va a haber integración europea más esos son temas que necesitamos en plan un acuerdo y un acuerdo entre los grandes y sería Francia y Alemania es una buena pregunta y yo lo la respuesta era como un político no no ha hecho ninguna respuesta muchas gracias por estar aquí aplausos gracias 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 Gracias.